Las calles están muy deterioradas, nosotros presentamos varias notas, hablamos en forma personal con el coordinador del Distrito Noreste y otros funcionarios. Pero bueno, empezaron las clases, los padres me llamaron, tuvimos una reunión en la calle, en la puerta de la escuela. Señor Maya, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no arreglaron las calles? Y bueno, las gestiones están realizadas, lo que pasa es que en tiempo y forma no se está realizando lo que corresponde. Totalmente poseado, los nogales de 2.800 al 2.500, la entrada sobre Aristóbulo es increíble. En las pozas tenemos que andar nosotros tapando los pozos, yo en forma personal, algunos vecinos que donan escombros o compran para que tapemos los pozos. El otro día llovió y otra vez, nuevamente se originaron las roturas. Y aparte tenemos otras calles, la calle Los Cedros, que es una alternativa para salir al barrio. Pero bueno, también está destrozado, totalmente destrozado, estamos pidiendo que se involucre la motorniveladora para que arregle todas las calles y otras, muy importante.